Música Con las cámaras de permitido de Estación Arteveno llegamos hasta Ruta 9, kilómetro 1308 para vivir la presentación de dos nuevos proyectos inmobiliarios. Hoy se presentan el Country, El Mirador y Labradores y estamos con los protagonistas de la noche, Fernando Moris, Ricardo García. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, excelente. Gracias por venir. Me imagino que están más que contentos de esta presentación. Sí, espectacular. Gracias por venir y bienvenidos a la presentación que estamos haciendo de nuestros dos emprendimientos nuevos en la zona de Los Nogales. Se llaman El Mirador y El Country y Labradores. Para todos aquellos que están del otro lado, que están viendo las imágenes, les contemos qué tienen estos proyectos, El Mirador y Labradores, bueno, que ya están en curso y ya están en proyección. El lanzamiento que estamos haciendo ahora, si bien es un lanzamiento, ya hemos hecho una preventa de aproximadamente 40 terrenos que están vendidos ya de los dos emprendimientos. O sea que esto ya ha empezado y ahora estamos haciendo la presentación en sociedad. Te cuento que la zona es espectacular, nosotros vivimos acá, así que la conocemos bien, es el futuro de Tucumán, así donde se va a desarrollar. El acceso es privilegiado, es todo por autopista. Acceso vigilado, cerca, perimetral, todos los servicios son subterráneos para no afectar la vista fantástica que tiene esta zona de los cerros. Hemos hecho partes con asfalto, todo este clubhouse que hemos hecho, siempre hacemos cosas mejores de las que prometemos. Y siempre los emprendimientos nuevos, los clubhouse son mejores, las piletas son mejores, bueno, porque nos gusta, nos gusta hacerlo. Me imagino que la gente que le gusta la actividad deportiva también van a tener su espacio dentro de los dos nuevos proyectos. La vida aquí invita al deporte. En nuestro emprendimiento destinamos mucho espacio verde para la recreación. Arrancamos con la pileta, la cancha de tenis, que también tiene su escuela de tenis, una cancha de tenis de polvo de ladrillo, con medida reglamentaria. Y aparte, tenemos un convenio, porque estamos muy cerca del Cadizal, tenemos un convenio con el Yacht Club Tucumán, para que la gente que es propietaria de aquí pueda ser socia de ahí y usar las instalaciones de ahí, el que no conoce nada de la náutica, de la actividad náutica, introducirse a la náutica y disfrutar el lugar, que es lo principal. Le contemos, Fernando, a la gente cómo puede hacer para contactarse con todos ustedes. Bueno, la comercialización la hace Patricia Silman. La oficina nuestra es el 24 de septiembre 717, quinto A, de Desarrollo Urbano. Los terrenos son muy accesibles. Tenemos desde 380 metros cuadrados en adelante, con muy buena financiación, un mínimo anticipo. ¿Son aptos para procrear? Eso te iba a preguntar. Bueno, te cuento eso. Siempre que se comienza con los desarrollos esto, tiene un proceso hasta que sale la escritura final. Nosotros, de nuestros dos primeros emprendimientos, ya tienen escritura y en la herencia hay varias casas que se están haciendo con ese sistema. Y en los nuevos dos que estamos, ya están iniciados los trámites para que próximamente ya esté listo. En serio, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Muchas felicidades y nos quedamos a disfrutar del evento. Gracias, gracias. Muchas gracias por venir. Seguimos en este cóctel de presentación de dos nuevos countries, El Mirador y Labradores. Y ahora es el turno de conversar con ella, con Patricia Schillman, que es la encargada de comercializar estos dos nuevos proyectos. Patricia, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, Nico. Gracias. Gracias por estar acá presente. Bueno, estamos lanzando estos dos nuevos emprendimientos. Vivir de vacaciones a 15 minutos de la ciudad, lo que nos encanta decir. Un cóctel de presentación que está repleto, bueno, de amistades y de gente que quiere conocer estos dos nuevos proyectos. Así es. Yo les recomiendo que vengan a conocer estos dos nuevos proyectos de día porque es fantástica la vista. Sí, la zona es hermosa. Reitero, 15 minutos de la ciudad que no se van a transformar en más porque estamos en acceso de ruta nacional. Los emprendimientos están a 200 metros del puente de los Nogales y están muy cerca uno del otro. Tienen un emprendimiento comercial adelante. Tenemos clientes que nos van siguiendo en todos los emprendimientos. Son fuertes inversores en esta zona que se está poblando de countries. Y además, en este momento, como se están arrancando, están en muy buen precio para aprovechar en este fin de año. Para vivir, para invertir. Inclusive hay una financiación muy acomodada. Así que, bueno, estamos para la consulta con mucho gusto. Los vamos a nutrir de información. Patricia, le contemos a la gente cómo pueden hacer para los que están en este momento viendo la nota, están viendo las imágenes. Se enamoraron de estos dos nuevos proyectos. ¿Cómo se comunican con vos? Bueno, se pueden comunicar a nuestros teléfonos fijos. 4-300-471, a los celulares, 156-78-8033. Se pueden comunicar, pueden entrar a nuestro Facebook, Patricia Schilman y Asociados. Están todas las vías de contactos abiertas. Sí. Bueno, Patricia, en serio, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó el evento. Y, bueno, todo el éxito para estos dos nuevos proyectos que esta noche nacen. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y, bueno, acá estamos para atenderlos.